La mayoría de los éxitos, como cómo te voy a olvidar, el éxito de tu pelo, son de... Más que nada se enfoca el amor, al cariño de dos parejas, al cariño de la madre. Yo creo que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y aparte tenemos música bailable y yo creo que ese es el secreto de Los Ángeles y Zules, ¿no? Y la verdad, se entrega el público porque es lo que grita desde la primera entrada, uno se hace el corazón para quitarlo, el mismo grito. Hay un poquito de humor, ¡wow! Así es contraria. Por eso siempre digo que estampan las cosas, ¿no? Bueno, nosotros ayer estábamos en Iberia y de repente tocamos la canción de Cómo te voy a olvidar, ¿no? Pero ya, ya la estaban cantando como la cantan acá. Con los palabrillos, ¿no? Sí, sí, nosotros sorprendidos porque nunca habíamos escuchado cantar así. Entonces, este... Fuimos a Coachela, el festival más grande del mundo. Fueron invitando Los Ángeles y Zules, el único grupo en la historia que nunca había ido a un grupo así como el de nosotros del mundial tropical y todo eso, que se presentara en Coachela. Fue un evento a nivel mundial, cuando dan una noticia a nivel mundial, a todos los países dicen, el grupo, uno de los grupos más aplaudidos fueron Los Ángeles y Zules de México. O sea, vimos un camino que estaba cerrado. Estaba Beyoncé, los mejores, los mejores artistas del mundo, porque ese evento se hace en todos los países. Puede ser en Inglaterra, en Holanda, en Holanda, en Califón, en Indio. Para nosotros, el que se haya ficado en la cumbia de Los Ángeles y Zules, fueron de todas las nacionalidades a nivel mundial toda la gente. Pero sí hay un compromiso ya de palabra con la empresa, con Los Ángeles y Zules también, así que este año, de los primeros, los volvemos nuevamente acá. Esperamos visitar otra zona rural, como lo hicimos con Liberia, y como somos muy agradecidos con toda la ayuda que nos dieron la autoridad de Ciemala, así que esperemos a ver si es San Carlos, o Pérez Celedón, o alguna otra ciudad, y ver el tema de regresar aquí al partido. ¡Gracias!